Vamos rumbo a El Salvador, ya salimos de acá, de San Pedro Sula. Bueno, vamos con todo a ver el partido El Salvador-Honduras. Los hijos de Morazán, papi. Hello, 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 comunidad morazánica, ¿cómo están? ¡Ah! Mire, un momento, yo le voy a decir a la gente. Estamos listos para llevarle a ustedes contenido de calidad y ya dimos el primer paso, que es hacer el debido proceso de migración acá en El Amartillo. Bueno, si usted va para allá, va para Honduras. Pero si va para acá, va para El Salvador. Exactamente, va para allá, fue en una pulpería, y va para allá a la administración Galvez. Entonces, no sé qué va, pero ahí va a ir a dar, ahí va a ir a dar. Asegúrese usted de traer todos sus documentos en regla, en línea, no tener procesos migratorios pendientes, ¿verdad?, para poder ingresar legalmente a la República de El Salvador, si no lo llevan en paila. Ajá. Mire, para evitar todo eso, usted lo único que tiene que traer es la cartilla de vacunación completa. Completa. Puede traer la prueba del joven negativa. Negativa. Y su cédula, y ya estuvo. Exactamente. Ahora, si usted es menor de 21 años, traiga hasta el perro y al gato de la casa, porque le piden todo. Que venga, ojo, pero si no viene con sus padres. Si viene con su padre, no hay problema, pero si no viene con sus padres, y viene con unos amigos, quiere ver el partido igual que nosotros, entonces si le piden un montón de cosas, verifique bien. Un montón de burros, hay 20 años. Ahí venía con un montón de... Ahí está, ahí está Daniel, que tuvimos que venir a traer un montón de papeles. Pero bueno, le vamos a seguir informando, la carretera está a belleza, nos venimos aquí por el Ciudatepeque. Sí, el Canal Seco. Canal Seco, belleza, y le vamos a seguir contando, y le vamos a dar más información de todo. Esto es Los Hijos de Morazán, siguiendo Calanche. Yeah. Bueno, por fin logramos pasar ya la frontera, y estamos viendo una super fila, super fila que nos... Uy, uy, uy. Casi presencia usted, un accidente, ¿eh? Pues, mi, ¿y el que va hablando soy yo? Ya vamos en camino hacia San Salvador. Esperen pronto nuevas noticias. Es que aquí los carros que vienen para Honduras, vienen haciendo zigzag. Se tiran por las bandas. Exacto. Una super fila para ingresar. Mira, en moto. Me parece que me va a dar. Bueno. Se llama Rogelio. Sí, en punto, ¿cuál es la moto? Y les vamos a estar contando que si hay algo interesante en el camino, también se los vamos a reportar. Nos vamos. Bueno, después de aproximadamente cinco horas de viaje, vamos a comer algo. ¿Es la primera parada? La primera vez que paramos, y para comer algo, vamos a probar qué tal están estos estofados. nuestro primer plato de comida aquí ya en San Salvador. ¿Oficialmente? Sí, oficialmente. Como tonto, como tonto. Siguiente, este. ¿Nunca aprendió a comer? Qué vandalidad. Muestra león y a la gente bien. ¿Nos muestran bien? Oye, oye. Buen. Bueno, como ya saben, ya estamos en El Salvador. Estamos en San Salvador, estamos en el hotel, pero ya estamos listos. Ya estamos. Porque vamos a ir a hacer una actividad. ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos en busca de la mejor pupusa del Salvador. ¿Cómo le gusta a usted? Con frijolitos, quesillos, vienen mixtas, tradicionales. Y tal vez encontramos con una pupusa rara. También. Que allá no... Con lo rojo. Con lo rojo. Que son buenos. Entonces usted nos comenta, nos puede decir cuál sería la favorita para usted si en caso decide darse un rol por acá. Vamos. Acompáñanos, pues. Vamos. Ok, es nuestra primera noche en San Salvador, El Salvador. Y estamos exactamente ahorita en Antiguo Cuscatlán, en el Parque Central del Antiguo Cuscatlán. Exactamente. Como ustedes saben, es la capital de El Salvador y la ciudad más popular. Y popular también por sus pupusos. Bueno, en esta primera impresión nos hemos llevado... Está muy bonita la ciudad, muy limpia. Exacto. Y en este lugar que estamos exactamente, aparentemente, pues es muy tradicional, muy autóctono. Y hay varios puestos de pupusa y vamos a ir a buscar algo. Entonces, tenemos tarea. Bueno, estamos buscando entre varios locales, pero ya vimos uno que nos llama la atención. Se llama Santaneca. Vamos a probarlo. Ya está Fanconi viendo qué ordena. Acá hay varios platos. Creo que vamos a elegir diferentes tipos de pupusas y se los vamos a recomendar y luego vamos a seguir dando vueltas en todo el parque. Vamos. Muy bien, como ya encontramos lugar para probar las pupusas, nos preguntaron qué queríamos de tomar. Nos ofrecieron bebida de mango verde y menta o solo mango verde. No, solo mango verde. ¿Y usted qué pidió? Esta es una horchata con maní. Horchata con maní. Vamos a probar qué tal. Muy buena. ¿Está buena? Un súper sabor a maní, juro. Ah, vamos a ver, vamos a ver. ¿Está rico? Está buenísimo. Sí, porque un mango verde no es sumamente ácido. Tiene su... Tiene un mambo. Tiene un mambo. ¿Y se fijaron cuánto le costaba? Eric, ¿cuánto le cuesta este? 90. 90. 90 de todo. Que es equivalente, más o menos, a 20 pesos. A 20 pesos. Bueno, guapetones, vamos a ponerle el respectivo encurtido a la pupusa. Yo pedí una con frijoles, quesillos y chicharrón tradicionales de maíz y vamos a probar una de arroz también. Bueno, estamos probando una pupusa tradicional. Viene con chicharrón. El chicharrón bastante, bastante molido. Creo que es muy parecido a lo que se come en Honduras. O sea, no hay como una diferencia abismal, pero están bastante buenas. La amiga, bueno, revuelta se llama. Yo la pedí, le puse de esta salsa que pica un poquito, pero le da ese toque muy bueno. Me gustó, la verdad. Solo que me acaban de decir que las de arroz son un poco más fuertes. La de maíz es menos resistente. Entonces, que no les vaya a pasar lo mismo que nosotros y se les vaya a deshacer un poco, pero es que están ricas. El sabor está buenísimo. Esta pupusa, loco, es de arroz y la pedí con jalapeñito. ¿Usted le meten jalapeño o no le meten jalapeño? Fíjense que no. Pero, es de arroz, pero revuelta. Es que yo probé la revuelta, pero de maíz. De maíz, claro, esta es de arroz. Y les dijimos que son un poquito más frágiles. Mira, mira, mira. Y las de arroz, esas son mejores. Mira, mira, mira. Uy, jalapeñito, papi. Mmm. Y acá se come con las manos. Aquí se come con las manos. Estaba pidiendo tenedor. Bueno. A mí no le gusta jalapeño, ¿no? Voy yo, voy yo, voy yo. No, no, no. Buenísimo. Voy yo, voy yo, voy yo. Es más durito. Y está comiendo con las manos. Este momento es histórico. Mírenlo usted. Vete que me gusta más. Vete que el anterior. Siete. Nueve. Sabe mucho mejor también. Yo le doy un siete al anterior. No por sabor, sino por la... Sí, porque con... Ajá, estaba muy bien aguada. Con textura. Con la forma con textura. Y este. Y este está en sabor rico. Y está más durito. Me gusta. Para que vean, no, yo ya estoy cabal. Me comí dos. Estoy lleno. Lo que pasa es que este cuerpo atlético se llena con poco. Pero que estoy dejando espacio porque la noche todavía es joven. Sí, que vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ya, 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 ya. Vine con el ritmo, asimilo, no me agacho. Le doy en play a mi programa catracho. Saben de que estos ritmos tampoco saben me levante. Andamos activos con estos guantes. Ya, ya, para los hijos de Morazán. Aquí viene completamente, se presenta el matantán. Del hip hop, claramente no me agacho. Desde los salvadoreños, para los catrachos. Buenos días, guapos, ¿cómo están? Quiero presentarles a una amiga mía. Ella se llama Mireya. Hola, Mireya. Hola. ¿Para dónde vamos? Para el Tunco. El Tunco acá, no va a pensar mal usted, de verdad. Es una playa. Es una playa. Y Mireya será nuestra guía. Pero que en realidad es playa del Tunco, denominada Surf City, ¿así la cosa? Ajá, ajá. Porque tiene las mejores olas a nivel, creo que... ¡Hola! Sí, no, yo creo que... ¿Cómo están? Hola, holis. Te saluda a los alfajos ahí. Importante mencionar que El Salvador tiene una bonita característica por su posición geográfica. Escúcheme lo que estoy diciendo. ¿Me está hablando? Porque queda en el mar Pacífico, ¿me entiende? Entonces, las olas que se hacen en esa zona, aquí en la costa pacífica de El Salvador, son perfectas para realizar surf. Oíme, y en Surf City, ¿qué? Ahí se celebró un mundial, ¿verdad? Sí, ahí se hizo una clasificatoria para Tokio. Entonces, los que clasificaron acá son los que fueron a competir en Tokio. ¿Un salvadoreño que sea surfista, que sea como el más famoso? Hay muchos, pero el más famoso se llama Brian. Ah, Brian, ¿eh? Pero no clasificó. Ah, este no es tan bueno. ¡No, man! Lo que pasa es los salvajes que están cerca, honestamente, de San Salvador, que es la ciudad más importante de San Salvador. Así como maneja... ¿J.D.? J.D. a 20 minutos. ¿Sabes si maneja Zonimo? No, mañana. Ya vamos mañana. Bueno, vamos a disfrutar entonces, gente. Ya les vamos a mostrar un poco de Surf City. Amigos, estamos en este momento. Fíjense que venimos a conocer Surf City, que también es conocido como el Tunco. Pero miren ustedes, encontramos entre todas estas cosas típicas, mi querido Juanito Fanconi, en esto, miren. Sí, ¿qué esto? ¿Qué significa exactamente? Bueno, ¿cómo le dicen acá? Un servito, le dicen Tunco. ¿A qué le dicen Tunco? Entonces, a este lugar le dicen Tunco porque había muchos Tunquitos. O sea, muchos cerditos. Y porque también, supuestamente, hay una roca, ¿cierto Mireia? Hay una roca, una roca que tiene forma, al parecer, de Tunco, o sea, de cerdito. Entonces, nos pueden dejar en los comentarios cuál es la versión que creen ustedes que sea cierto. Porque antes habitaban muchos como estos. Tal vez no con traje de baño. Sí, no, no. Tal vez no con lentes. Pero sí, aquí había bastantes de estos. Algo simbólico de este lugar, Juanito, es esa roca. Esa roca, para los salvadoreños, tiene una forma de Tunco, Tunco acá, como ya lo hemos explicado anteriormente, significa chachito o le dicen a los chachitos. ¿Será eso? Pero hable suave, porque no lo vamos a ver. No lo vamos a despertar, no lo vamos a despertar. Perdón, perdón. Ok, entonces, vamos a ver si le preguntamos a alguien si es cierto que por eso le dicen Tunco. Disculpe, bueno, ¿por qué le dicen playa el Tunco acá? Porque la piedra antes tenía forma de... ¿Esta piedra antes tenía? Antes. Antes, la va cortita. Pero es como acostada, ¿cierto? O parado. La va cortita, está viendo para allá. Ah, de allá para acá. Ah, ok. Algo característico aquí en Sword City es encontrarte a alguien vendiendo de repente conos, minutas o ni a día, dígalo usted como quiera. Y estoy con un buen amigo por acá que nos va a explicar qué es lo que usted comercializa. ¿Qué vende por acá? Aquí se venden sorbetes artesanales, o sea, sorbetes naturales. ¿Sorbetes artesanales? ¿Qué es un sorbete artesanal? Es un sorbete a base de fruta. Ah, ok. ¿Qué sabores tienen disponibles? Ahorita ando de coco y tamarindo. Coco y tamarindo. ¿Y cuál es el precio que tienen? Ando de $1, $3, $3 y $35. Ok, bueno, entonces vamos a comprarle uno de, ando para uno de $1. De $1. Ah, ok. Esto lo puedo hablar en $1. Con un parquillo. Este es de base también natural. Natural. Base de harina. ¿Lo quieren de coco o tamarindo? Tamarindo, tamarindo, tamarindo. Y ya quedó preparado. Bueno, ahí está, mire. Ahí está. Un dólar, helados artesanales, directamente desde Surf City, El Salvador, para el mundo. Bueno, nos vemos. Un dólar, helados artesanales, directamente desde Surf City, El Salvador, para el mundo. Bueno, ahora sí, nos super vamos del hotel. Y para cerrar, vamos a un lugar muy emblemático para los hijos de Morazán. Acompáñenos y disfrute con nosotros. Yo, ¿de dónde meto las ceruelas? Yo le voy a matar. Te ajustan, ¿no? Te ajustan aquí, más o menos. Homie. Miren, homie, por dos dólares. Homie, nada vende ganando horas. Yo quería tres. Bueno. Bueno, en este momento estamos ingresando al cementerio de Los Ilustres. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno. No, vamos a pasar aquí, ¿está bien? Este es el carro. Listo, gracias. ¿A qué vino? ¿A qué vino, pues? ¿A preguntar qué queríamos? No, pero es que él vende nieve, pues. ¿A qué vino, pues? A ver si queríamos nieve. Pues nos preguntó y queríamos nieve, pues. ¿Qué le haces? Pues sí. Ok, bueno. Estamos viendo, buscando un estacionamiento. O sea, desconocemos cómo es el protocolo aquí realmente del ingreso al cementerio. Pensábamos que era quizás algo, bueno, no sé si turístico podría ser la palabra correcta, pero realmente este es un cementerio activo. Se llama Cementerio de Los Ilustres, pero, o sea, aquí siguen enterrando gente. Pues no es como que hay personalidades específicas que la gente pueda venir a ver. Así que vamos a encontrar realmente de qué se trata la dinámica acá. Vamos a la tumba de Morazán. Vamos a todos. ¿Por dónde? ¿Por dónde entramos? ¿Por aquí? Ok, estamos en el parque. Perdón, gente. Parque al cementerio. Ok, estamos en el cementerio de Los Ilustres aquí en El Salvador. Llegamos. Nos encontramos en el cementerio de Los Ilustres, como ya saben, y ya encontramos la tumba donde descansan los restos de José Francisco Morazán Quesada. Hay una sensación bastante nostálgica de darte cuenta. Bueno, la historia de Morazán nace en Honduras, muere en Costa Rica, pero le entierran en El Salvador. Exactamente. Y justo acá se puede leer una placa donde él explica el por qué pidió los restos acá. Correcto. Y él murió en 1842. Hay varias placas, varios homenajes. Es una tumba, en realidad, que creo que tiene como que más realce. Es diferente a las demás. Es diferente. Está como en una posición bastante... Privilegiada, céntrica. Correcto. Está en alto también. Y bueno, hay bastantes placas de homenaje alrededor. Está... Es nostalgia porque, bueno, nosotros somos los hijos de Morazán, de hecho. Entonces, es bastante bonito para nosotros estar acá. Bien, interesante dato que, bueno, Francisco Morazán nació un 3 de octubre, que por eso es la fecha donde se celebra el Día del Soldado. Y murió en Costa Rica un 15 de septiembre, que es cuando se celebra la independencia centroamericana. Bien, entonces hemos elegido terminar nuestra aventura aquí, en este lugar, ¿verdad? Dando ese mensaje de apoyo, de valores a todo. Ajá. Y mensaje de saber sobre historia, sobre los próceres, sobre Honduras. Es cool. Es cool, es cool. Es cool, es cool. Sepa usted, si usted viene a Salvador, venga a visitar a su general, a nuestro general, José Francisco Morazán Quesada. Sí, nutra esa historia. Nutra, nutra, nutra. Y bueno, aquí despedimos nosotros nuestro viaje en El Salvador. Gracias a ustedes por estar viendo este video. Le pedimos que lo comparta, obviamente. Que le dé... Y que le dé... Suscribirse. Like, like. Suscríbase y deje sus comentarios. ¿Qué otros lugares podríamos conocer para alimentar más el conocimiento sobre Honduras? Gracias por acompañarnos. Nos vamos. Vamos. Gracias.